Picos, esta canción es para ti Yo sé que tú piensas que Porque soy cantante no te puedo ver Pero yo no cambiaré Tú a mí me gustaste, pa' ti aquí estaré Y aunque tus padres te digan que yo no soy pa' ti Quieren que no nos hablemos y te olvides de mí Yo les voy a demostrar que tú eres para mí Pase lo que pase, no te voy a dejar ir Y aunque tus padres te digan que yo no soy pa' ti Quieren que no nos hablemos y te olvides de mí Yo les voy a demostrar que tú eres para mí Pase lo que pase, no te voy a dejar ir Sabe que estoy puesto pa' ti, pa' lo que sea Aunque soy pequeño igual doy la pelea Por ti saco buenas notas en la escuela Y cuando me siento a tu lado el tiempo vuela Sé que te hablan mal de mí varias opiniones Porque me pinto el cabello de varios colores Porque soy artista o por mis canciones Contigo tengo solo buenas intenciones Sé que me ves diferente A pesar de lo que diga la gente Buscaré mil maneras para verte Sabes que siempre te llevo en mi mente Sé que me ves diferente A pesar de lo que diga la gente Buscaré mil maneras para verte Sabes que siempre te llevo en mi mente Y aunque tus padres te digan que yo no soy pa' ti Quieren que no nos hablemos y te olvides de mí Yo les voy a demostrar que tú eres para mí Pase lo que pase No te voy a dejar ir Es que tú eres para mí Yo soy para ti Y en lo que digan juntos hasta el fin No voy a dejarte ir No voy a dejarte ir Es que tú eres para mí Yo soy para ti Digan lo que digan juntos hasta el fin No voy a dejarte ir No voy a dejarte ir Y aunque tus padres te digan que yo no soy pa' ti Quieren que no nos hablemos y te olvides de mí Yo les voy a demostrar que tú eres para mí Pase lo que pase No te voy a dejar ir P-P-Picus Cantando para ti P-Picus No te voy a necesar ir No te voy a dejar ir Siempre No... No te voy a dejar ir Porque le voy a dejar ir ¿Tú eres para mí? authorized